Llegaron a asociarlo con, como ellos lo denamon... No mames, güey. ¿Ya viste esto? Es que es un hueso, güey. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Sí escuchaste? Sí, sí, sí. No te pases de... ¿Qué pedo? ¿Qué onda, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué fue? Aquí hay como un golpe, güey. ¿Justo aquí? ¡A la madre, güey! Si alguien vive aquí, no queremos problemas. Porque sí, sí es un... Sigue prendido. ¡No mames, güey! ¡Mira esto! Cáptalo, por favor, güey. ¡A la madre! Gritó un hombre, güey. A ver, a ver, a mí muéstralo, muéstralo. Vean, vean, familia, los dos. ¿Están escuchando eso? No. Ay, Dios mío, güey. Ah, no te pases de lanza. No mames. Cámara dos. ¿Qué pedo? Ahí pasa... Acaba de pasar alguien ahí, güey. Acaba de... Te lo juro, güey. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, muestra el tuyo. Muestra el tuyo a tu cámara, güey. ¿Lo estás mostrando? Sí, sí. Vean, 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 vean eso. No seas mamón, güey. Márcame tres foquitos si estás aquí. ¡No mames! ¡No mames! ¿Ya viste? Sí, sí lo escuché. ¿Sabes qué? A lo mejor nos están viendo, güey. Están viendo qué estamos haciendo o no sé, güey. ¿Qué me haces? ¿Cuál uso? Está allá. ¿Cuál? No. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita se ve. No, usted. ¿Allá? No mames. No mames. No te pases de ver. ¿Ya viste esas bolsas? ¿Ya viste esas bolsas negras? No sabemos qué contienen. ¿Viste que se veían? O sea, que tenían. Que se veían cosas. O sea, no era una bolsa, ay, nomás tirada, güey. ¿Sí le hiciste zoom? Sí. No me da para nada buena spin. ¿Escuchas? No mames, cabrón. No mames. No, 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 no. Güey, córrele que ahí viene con algo en la mano, güey. No mames. Verga, güey. Verga. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Fue como una voz de un hombre, como quejándose, güey. Los dos estaban prendidos, ¿verdad? También está entrando en el tuyo, ¿no? Sí, sí, también. No mames, güey. Hay algo aquí, hay algo. ¿Ya viste? ¿El tuyo también? Sí, sí, sí. A ver, a ver, muéstralo, muéstralo. Vean, vean, familia, los dos. ¿Están escuchando eso? Los dos, güey. Está entrando en los dos. Está entrando en los dos. Ya se apagó. Ay, Dios mío, güey. ¡Ay! ¿También entró en el tuyo? Sí. Es como un hombre quejándose, güey. Familia, está entrando una interferencia como de un... Muestra el tuyo a tu cámara, güey. ¿Estás escuchando? No manches, güey. ¿Sí lo mostraste? Sí, sí, sí. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, muestra el tuyo. Muestra el tuyo a tu cámara, güey. ¿Lo estás mostrando? Sí, sí. Vean, 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 vean eso. No seas mamón, güey. ¿Qué pedo? No son señales normales, güey. Porque podrías decir, bueno, puede ser una señal como de algún camionero, de algún trailero, güey. O de la policía. O de la policía, pero no se escucha como tal, güey. Es un hombre quejándose, güey. Como si algo le doliera. No, no, me decían que sí lo oíste, güey. Esto no es una interferencia normal, güey. Algo nos está llamando, güey. No sé si sea el hombre, güey. El hombre que dicen que aquí murió. ¿Crees que sea? El radio, el radio. Los radios, los radios. Está entrando muy cabrón, güey. Eres el hombre que murió aquí. El hombre que perdió la vida en este lugar. Te quejas, te lamentas por lo que te sucedió. Ve, 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 ve. Ve. Te quejas. Márcame tres, tres foquitos si estás aquí. Márcame tres foquitos si estás aquí. ¡No mames! No marcó tres, marcó cinco, güey. Mira, 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 mira. Está como loco, güey. No mames, no mames. Vean, vean. Para que vean que yo no lo manipulo. Si estás aquí, márcame otra vez tres foquitos o más. No, güey. No mames, querido. Aquí está, güey. Aquí está. Se fue. ¿Ya viste? Sí, sí lo escuché. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, sí lo escuché. Uy. Uy. Sí, güey. ¿Hola? ¡A la madre! Aquí encendieron algo Algo grande Algo muy grande Aquí Me siento muy inseguro Otra vez Me siento muy inseguro aquí Buenas noches Y hay botellas Sí? ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí Buenas ¿Arriba? ¿Sabes qué? A lo mejor nos están viendo, güey Están viendo qué estamos haciendo o no sé, güey No me explico de otra manera No me explico de otra manera cómo, güey Cuidado, hay que tener cuidado, eh? Sí Está completamente en ruinas, güey, eh ¿Hola? Botellas juntadas, güey Como si hubieran juntado las botellas aquí Pero con qué fin, güey No sé ¿Qué ves esa luz? ¿Cuál luz? Está allá, güey ¿Cuál? Mía ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita se veía una luz ¿Ah, ya? Sí No mames A ver Ya quita la linterna No la alcancé a ver yo, güey No la alcancé a ver yo, güey ¿Cuál? ¿Qué ves esa luz? ¿Cuál luz? Está allá, güey ¿Cuál? Ahorita se veía una luz ¿Allá? Sí No mames Te lo juro A ver Voy a quitar la linterna Vamos a ver No la alcancé a ver yo, güey What the fuck, güey Algo nos quiso decir, ¿eh? Algo nos quiso decir, ¿eh? Algo nos quiso decir, güey ¿Sí lo escuchaste bien? Sí, sí ¿Tú lo entendiste? No, no, no lo entendí, pero sí Sí quiso decir algo, güey No entendí como leí No, fue algo más, güey Highway Buenas noches No sé, güey Buenas noches No sé No sé si entrar a esta A esta finca, güey ¿Tú qué dices? No sé, güey ¿Tú qué dices que podrían estar dentro, güey? Gente podría estar dentro, ¿verdad? Sí Si hay alguien viviendo, güey No te pases de be... Ya viste esas bolsas negras ¿Ya viste esas bolsas negras? Sí No mames, ¿qué es eso, güey? Güey ¿Te acuerdas que te dije que el vato vi que llevaba dos bolsas negras? Sí Y claramente se ve que tienen algo, güey No, 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 no No, güey No, no hay que acercarnos ahí Es más, ni siquiera yo creo que hay que meternos ahí, güey Sí No, vente, güey Vente, vente Hay que alejarnos de aquí, güey No mames, güey ¿Qué pedo? No sabemos qué contienen ¿Viste que se veían? O sea, que tenía... Como que se veían cosas Sí, sí se veían O sea, no era una bolsa ahí nomás tirada, güey Tenía algo dentro, güey ¿Sí le hiciste zoom? Sí Sí, sí se va a lograr, güey Familia, discúlpenos si no entramos en esta ocasión a esa finca Pero eso no me da muy buena espina, güey No me da para nada buena espina ¿Escuchas? No mames No mames No mames No me da para nada buena espina ¿Escuchas? No mames No mames Es que no sé qué tan buena idea sea lo que está adentrando No, güey Yo tampoco no sé qué tan buena idea sea De todas maneras hay que estar Hay que estar viendo hacia todos lados, güey Ay, güey Ay, güey, no mames No, güey Hay que alejarnos De las fincas, güey Sí, güey Hay que estar cerca de las... No, güey Ay, no mames, no, güey Cuidado aquí Sí Familia, discúlpenos si... En esta ocasión no entramos a aquella finca donde están las bolsas No me da muy buena espina esto, güey Aquí, trucha, ¿eh? No mames No mames, güey Fue una piedra, ¿eh? Sí, güey ¿Fue una piedra? Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Vente, 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 vente Vente, güey, vente No mames, qué pedo, güey Piedras, ¿eh? No, no, no Una piedra, güey Esto no está bien, güey No, no está bien Güey, es que si están aquí No sabemos qué tipo de personas estén aquí, güey Vente, vente, vente ¿A dónde? Acá, güey ¿Dónde, dónde? De este lado ¿Neta? Sí ¿En dónde, güey? Por ahí ¿Por aquí? Sí Por esto de aquí, güey De como si a alguien se sumara ¿Neta? Sí, sí, sí ¿Lo grabaste? No, no, no No se ve No se ve No se ve Ay, güey No, güey Ay, cabrón Entonces yo creo que si nos están viendo, güey Ay, güey No me quiero meter aquí, güey Pero Si no sería regresar por ahí, güey No me voy a hacer Voltea a todos lados, ¿eh? Sí No, 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 no Ay, cabrón No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, cabrón No, 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 no Puedes Puedes Ya nos vamos Puedes Puedes Ya nos vamos Tranquilo Ya nos vamos Tranquilo 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 ¿Vamos? Vámonos, 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 vámonos. Alguien no nos quiere aquí, güey. Te dije, si había alguien, güey. Si estaba alguien ahí, güey. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué viene con algo en la mano, güey? ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Córrele, corre, corre, corre! Ya, tranquilo, güey. Tranquilo, carnal. Tranquilo, tranquilo, carnal, ya nos vamos. Suéte, 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 suéte. Tranquilo, tranquilo, carnal, ya nos vamos. Está bien, carnal, todavía, güey. Puta madre, la haya volteado, güey. La haya volteado, chingado. Ya se escondió, ¿verdad? Sí, güey. Ya se escondió, ya se escondió. Ya no lo veo, güey. Ya no se vio, güey. Ah, no te pases de... Ya no se vio, güey. De todos modos, ya vámonos, güey. Bueno, familia, se ha llegado al final de esta investigación Una exploración bastante ajetreada Una investigación que creo que no debimos de hacer Ya hoy que estoy en casa, que estamos en casa Que regresamos después de aquella noche en Aguascalientes La verdad es que decidimos regresar Decidimos regresarnos a Guadalajara Estábamos muy asustados por lo que acaba de pasar La verdad es que creo que tuvimos varias señales De que había personas ahí Que habían personas que evidentemente no nos querían ahí Desde el inicio, incluso desde que llegamos a grabar con el dron Por el día nos dimos cuenta que definitivamente no era un lugar seguro Que no era un lugar en donde era posible estar por mucho tiempo grabando y demás Creo que una vez más salimos bien No salimos ni golpeados ni heridos Pero creo que estuvimos a nada De verdad que estuvimos a nada De que estas personas intentaran lastimarnos Intentaran herirnos Ay Dios mío Ah no te pases de lanza No mames Cámara 2 Acaba de pasar alguien ahí Te lo juro No es la primera vez que nos sucede algo de este tipo Creo que ustedes ya lo han visto Han pasado muchísimas ya exploraciones En donde la hemos sufrido En donde hemos estado al borde del peligro Podría decir con total certeza Es que hay que temerle más a los vivos Que a los muertos Definitivamente a las personas vivas Porque ellos de carne y hueso Te pueden hacer algo Te pueden lastimar Te pueden herir Incluso no sé No quiero pensarlo de esta manera Pero hasta te pueden desaparecer por completo Y jamás nadie se enteraría Más aún metiéndote a lugares como estos Lugares abandonados Nos aventaron unas cuantas piedras Que cayeron muy cerca de nosotros Muy muy cerca de nosotros Y después de eso gritaban muchas cosas No sabemos si en ese momento eran más personas Pero lo único que escuchábamos Era la voz de una persona Que claramente estaba cerca de nosotros Empezamos a caminar Y seguía esa persona gritando Y aventándonos piedras En ese momento salimos corriendo Salimos huyendo Y cámara 2 se dio cuenta Que esta persona traía algo en la mano No sabemos que traía Y empezamos a correr todavía muchísimo Más y más y más rápido Y tratar de que no se nos acercara De que de verdad no se nos acercara Cuando llegamos a la camioneta Y que prendí las luces Nos dimos cuenta que esta persona ya no estaba Seguramente se había escondido No sabemos que pasó Y después de eso prendí la camioneta Y nos fuimos No mames cabrón No mames 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 Tranquilo, 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 vayas a la verga Vámonos, cuidado este Vámonos, 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 vámonos Alguien no las quiere aquí, güey Te dije, si había alguien, güey Si estaba alguien ahí, güey Vámonos Vámonos, güey, corre, que ahí viene con algo en la mano, güey No mames, verga, güey Verga, córrele, corre, corre, corre El explorador, al visitar este tipo de lugares Este tipo de peligros siempre, siempre los vamos a pasar Muchísimas gracias por estar día con día Semana tras semana viendo estos videos De verdad que no saben lo mucho que lo apreciamos Les mandamos muchos, muchos abrazos Muchas gracias a todos por preocuparse Nos vemos en otra exploración paranormal más Familia, recuerden que si son nuevos en esta familia Por favor suscríbanse al canal de YouTube Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok Y aquí en YouTube para que no se pierda ningún nuevo estreno de video Esto ha sido todo por hoy familia, muchísimas gracias Tras de cámara se encuentra Alexis Como siempre nuestro querido cámara 2 Frente a cámara Kevin Barranco Y nosotros conformamos Archivo extinto Y con nosotros Con nosotros Extingues tus miedos Hasta pronto familia Buenas noches No 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 Gracias por ver el video.